Info cápsula del decimocuarto Ayuntamiento de La Paz Durante las segundas audiencias públicas, decenas de ciudadanos fueron atendidos por la estructura del decimocuarto Ayuntamiento de La Paz Iniciando con la atención personalizada de la alcaldesa Estela Ponce Beltrán Y posteriormente con los directores del área correspondiente La gente manifestó su satisfacción de la atención recibida en sus planteamientos con este mecanismo implementado por el gobierno municipal Que nos ha tratado bien y si nos ha ofrecido su apoyo hasta ahorita para el desalojo que tuvimos en el rancho Cuernavaca Yo no tengo nada que sentir de ellos, muy bien nos ha tratado, vamos como semos, los han tratado muy bien Que son buenas y para el pueblo también Ah pues vengo a que me ayuden con un préstamo, algo económico para invertir en mi negocio Es muy padre, algo muy bonito que está haciendo para ayudar a muchas personas Pues ahora si que nos atendió de maravilla, verdad, que le podría decir Es una diferencia muy distinta a la que teníamos antes En realidad si la licenciada que nos atendió está atendiendo a todo el pueblo como realmente lo merece Pues yo creo que vamos a salir adelante Sí, por lo que nos dijo la licenciada y adelante con nuestro grupo de Shonao Que somos choferes no salarios al volante, eso es lo que venimos a la petición que venimos a hacerle No, claro que está bien, para que el pueblo se acerque y pide su opinión y lo que necesite Si tiene apoyo que se lo dé, si lo necesita Con la participación de las instituciones del sector salud, cabildo, organizaciones no gubernamentales Se instaló este miércoles el comité de salud del municipio de La Paz La alcaldesa manifestó que este es un tema en el que se tienen que coordinar esfuerzos En la ley orgánica no tenemos una responsabilidad específica como ayuntamiento Sino que tenemos la oportunidad y el reto de sacar adelante este municipio Y uno de los temas en los que necesitamos coordinar más los esfuerzos es en materia de salud Ya que es uno de los asuntos que tiene una mayor demanda en nuestra localidad Paralelamente a la instalación se puso en marcha la campaña de donación de sangre No duele nada, invitamos a toda la ciudadanía a que venga a donar La verdad es que es un acto altruista y queremos que todos vengan, incluso los turistas también Creo que es importante que las personas que tengan la facilidad y que tengan conciencia de esta situación Porque en cualquier momento podemos requerir el servicio a nosotros Es algo muy sencillo, no tarda más de media hora el servicio Y pues cualquiera de nosotros puede acudir siempre y cuando cumpla con los requisitos necesarios para esto Es un proceso súper sencillo, llegas, te toman la muestra de sangre, el doctor te revisa a ver cómo están todos tus signos vitales y todo eso Y ellos te dicen si puedes donar y pues parece muy sencillo todavía hasta ahorita que estamos aquí Invito a toda la ciudadanía a que pasen a donar, es una labor altruista, es más que nada también una vocación social Es algo de lo que nosotros tenemos que responsabilizarnos, es un proceso muy fácil, muy sencillo Esta fue la Infocápsula del XIV Ayuntamiento de La Paz